Hola, mi nombre es Israel y yo soy Juan. Mi nombre es Annika. Yo soy Edelius. Hoy vamos a hacer sopes de pollo. Estos van a ser los ingredientes para los sopes. Sal. Cuatro libras de pechuga de pollo. Dos ajos. Cilantro. Sopes caseros. Dos caldos de pollo. Queso. Recuerden, lávense las manos. Primero empezamos con la pechuga de pollo. Pon el pollo en una olla mediana y ponle cuatro tazas de caldo de pollo. Ahora pongan a hervir el pollo sobre fuego alto y dejen que lo que se hierva por 20 minutos. Chequen en el pollo de vez en cuando para que no se queme o que sea un desastre. Luego empezaremos a hacer la salsa para el platillo. Pon cuatro tomatillos, tres chiles serranos, dos zalapeños y el ajo. En un aluminio forrado con montura bandeja para asar. Ahora vamos a hacer a la feria de los vegetales por unos diez minutos. Ahora que los vegetales y el pollo están listos, transfiere los vegetales a una licuadora y también echa el cilantro y una taza de caldo de pollo. Pon la licuadora en alta velocidad hasta que esté listo. Es polvo real, sal y pon la salsa al lado que se enfríe. Ahora que el pollo está lo suficientemente frío para manejar, muevan el pollo del sartén a un plato mediano y desmenúcenlo en una pulgada o menos. Ahora pongan el pollo en el sartén y mezclen con salsa verde. Entonces recoge los sopes ya preparados fuera del sartén. Calenta el aceite en el sartén a 350 grados. Fría las conchas del sope hasta que estén doraditas que toma como dos minutos. Ya cuando estén doraditas, ponganlo en un plato con una servilleta. Ahora voy a voltear el sope para que se puedan calentar los frijoles. Ten cuidado con esta parte porque el aceite se brinca cuando tachan los frijoles. La última cosa que necesitas hacer es poner junto tu sope para asamblar. Ponle pollo arriba de los frijoles con salsa verde arriba. Entonces ponle crema al gusto y también salsa verde, luego queso con tía y cilantro a tu gusto. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!